A lo mejor no me crees, pero una vez le tiré de chanclazos a un fantasma y la historia es que cuando yo participé en La Voz México, que por ahí puedes ver el video de mi audición en YouTube, pues me tocó hospedarme en un hotel donde supuestamente había una niña fantasma que asustaba muy feo en las habitaciones del piso 5. Y para colmo, me tocó hospedarme en el piso 5 y me tocó ser el chico del apartamento 512, así como la canción de Selena. Que por cierto, tengo una versión swing de los 50's de su canción como La Flor, por si la quieres escuchar en cualquier plataforma de streaming. Pero pues bueno, ya llegué a mi habitación y en la primera noche estaba a punto de dormirme y de repente alguien tiró la lata de crema de afeitar en el baño y me sacó bastante de onda. Pero le di el beneficio de la duda, a lo mejor la puse en la orillita y hubo un microtemblor, no sé. Pero cuando ya de plano dije, sí, hay un fantasma que me está asustando, fue una noche que estaba a punto de dormirme y de repente en la mesa que estaba frente a la cama, alguien agarró la botella de plástico que estaba ahí y la azotó contra la mesa y la apretó. Así de fuerte. Total que me siguieron pasando varias cosas raras, pero ya en vez de miedo me estaba empezando a dar coraje porque no estaba durmiendo bien y estaba muy estresado por el concurso de la voz. Así es que como supuestamente decían los que trabajaban ahí que era una niña fantasma y los niños le tienen miedo a los chanclazos de su mamá, pues se me ocurrió escribir en la chancla La sangre de Cristo tiene poder en una cinta de urex y a la siguiente que me hiciera algo me iba a parar a tratar de darle unos chanclazos. Y bueno, ya que preparé la chancla bendita, también puse una camarita justo atrás de la cama antes de dormir para ver si captaba algo paranormal porque también me estaba despertando seguido. Y ya después una noche me desperté de la nada, pero con la sensación de que alguien me estaba viendo mientras dormía. Así es que me senté en el respaldo de la cama, agarré la chancla y empecé como a hablar fuerte, medio gritar. Y después de que dije eso, a los pocos segundos en la mesita de enfrente a la cama tenía una bolsita de pan dulce que había comprado en el súper y de repente hice un ruido como de que alguien la movió un poquito. Y mi reacción del susto y del coraje a la vez fue levantarme de la cama en mi pijama de tortugas ninja con la chancla y pedirle amablemente que se saliera de mi cuarto. Pero bueno, ya para acabar la historia, como por arte de magia después de los chanclazos, la niña fantasma no me volvió a molestar todas las noches que me seguí quedando ahí. Y dormí muy bien por lo menos dos semanas que fue hasta que Miguel Bosé me corrió de la voz. Así es que si en tu casa asustan, prueba la técnica de la chancla bendita a ver si te funciona.